Pueblo medieval que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Centro de la denominación de origen de San Emilión Gran Cruz. Y hoy en Zapatillas por el Mundo estamos en... San Emilión. Y en coche a media hora de Burdeos tenemos San Emilión, una zona llena de bodegas repleta de buenos vinos en la que nosotros no queremos aprovechar la oportunidad de conocer. Música Al verme Dray a las 8 de la mañana, bueno son las 7 y media casi, a tomar vino. No, a tomar vino no. A tomar vino. A ver, es que me asustaron un poco, me dijeron a las 11 está el pueblo así, que no se puede abarcar en ningún lado. No, de momento no hemos visto a nadie, espero que haya una cafetería abierta. Porque a mí me gusta el vino, señores, me gusta el vino, ¡viva el vino! Pero un croissant y... Pero un croissant y un café, pues creo que es de vital importancia para poder descubrir el pueblo. Vamos a buscar algún sitio para tomar un cafetín y después damos una vuelta por el pueblo. Un croissant. Sí, y a ver la iglesia monolítica. Y lo más importante de aquí del pueblo, ¿verdad? Eso dicen. O sea que nada, lo miramos, ¿vale? Seguimos. Durante la Edad Media, el pueblo estaba dividido en dos zonas. En la parte alta vivía la nobleza y en la parte baja los campesinos. Lo que sí que me gustaría ver es lo en forma que estaba la gente de la nobleza, porque las cuestas son muy empinadas. Lo que sí que me gustaría ver es lo en forma que estaba dividido en dos zonas. Lo que sí que me gustaría ver es lo en forma que estaba dividido en dos zonas. Para entrar en el campanario de la iglesia monolítica tenéis que haceros con la llave. La conseguís directamente en la oficina de turismo previo pago de dos euros. Ahora mismo tengo el poder. Voy a abrir la puerta. ¡Suscríbete! 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 Y un detalle que nos hemos contado, las llaves te las dan para hacer la visita tú solo, con lo cual dispones de todo este espacio en la mayor tranquilidad. ¡Suscríbete! Vamos a hacer una pareja. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! Podemos ir de aquí sin comprarnos nuestra botella de vino del año 2012. Os diremos cuando lo degustemos qué tal. El madrugón valió la pena porque ahora se está poniendo el pueblo que, bueno, así. Lleno de coches, lleno de gente, pero nada, ya nos despedimos del pueblo. En las manos llenas. Compramos vino, compramos una mermelada de cereza. También es muy típica de aquí, que la acompañan, acompañan dos platos de carne o los quesos siempre con ella. Y nada, que seguimos nuestra ruta. Permetemos volver, yo creo. Sí, volveremos. Porque nos quedó pendiente coger una bicicleta y pasar por todos los viñedos. Y yo eso no me lo quiero perder. Sé que nada. La próxima vez, bicicleta y nos damos una ruta por los viñedos. Nada. ¡Chao! Eh, pero esto continúa la próxima semana. Así que si no te quieres perder nada, suscríbete a nuestro canal. Y por supuesto, dale al me gusta a este vídeo y déjanos tu comentario. Gracias. Gracias.